El Domingo en el Club Vialidad Provincial Con la H no murió, vamos a revivir lo mejor del repertorio de Hermética ¿Te sorprende esta exitosa convocatoria que tiene el tributo que Malón está haciendo por todo el país con entradas agotadas donde se están presentando? En parte sí, en parte no, qué sé yo La parte sorprendente es que con tantos años de carrera que todavía estemos vigentes, es sorprendente Y por otro lado no podía ser de otra manera que nos pasara a nosotros Ya que dimos todo arriba del escenario durante todas nuestras carreras que todavía continúan ¿Pensaste en sus inicios que se iban a convertir en una banda de culto? No, no, realmente nuestros inicios lo único que nos importaba y lo que anhelábamos era poder tocar Y eso, ser un rockero en la vida, qué sé yo, no pensábamos en nada, ni en fama, ni nada, nada más que poder rockearlo Así que por ese lado también la vida nos da sorpresas ¿Cómo ves a la escena del heavy metal en Argentina actualmente? La escena la veo muy bien ya que estamos participando de diversos festivales con otras bandas colegas del género Y así que es un género que sigue convocando gente, aunque usted no lo crea ¿Cuánto falta para escuchar el nuevo disco de Malón y con qué nos encontraremos? El disco de Malón está en proceso de grabación todavía Y sería medio tonto contar, digamos, la película antes de que esté en la calle Así que espero que tengan paciencia y puedan esperar la salida del disco para saber de qué se trata Pero bueno, supongo que va a estar bueno Bueno, les mando un gran abrazo a toda la gente del diario, a todo Formosa Y el domingo nos estamos viendo ahí Que hace tanto que no vamos Así que abrazo grande para todos